Un informe sobre el avance de las investigaciones del homicidio del periodista Héctor González sucedido en las primeras horas, en los primeros minutos del día 29 de mayo pasado. Es importante destacar que desde que esta Procuraduría General de Justicia tuvo conocimiento de los hechos, puso en marcha los protocolos señalados en el Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de establecer la coordinación institucional con la Fiscalía Especializada para la Detención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. Desde un principio no se descartó ninguna línea de investigación en el presente caso, las cuales, como se ha dicho, incluyeron la relacionada con su función periodística. Sin embargo, con el avance de las mismas, dicha línea y otras más se fueron desvaneciendo para dar paso a fortalecer la del delito de robo. Lo anterior sustentado en un trabajo de inteligencia, análisis, seguimiento, basado en pruebas científicas y tecnológicas, resultando fundamental la revisión del material obtenido de diversas cámaras de videovigilancia que permitieron establecer que, previo a la muerte del señor Héctor González, ocurrieron eventos delictivos cuyos participantes están vinculados en todos ellos, incluyendo el robo y el homicidio del periodista. A través del sistema de videovigilancia estatal se pudo conocer cuáles fueron las zonas, horas, rutas y vehículos utilizados e identificar a uno de los involucrados de nombre Oscar Suriel N., como quien esa noche tripulaba uno de los vehículos robados y que participó en el evento en el que privaron de la vida al señor González Antonio, unidad que fue abandonada y en la cual, después de estudios periciales, se obtuvieron indicios que determinan su participación en el delito del homicidio. Por lo que una vez reunido y analizado el cúmulo del material probatorio, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente orden de aprehensión en contra de Oscar Suriel N., por su probable participación en los hechos investigados, la cual fue ejecutada el día de hoy por elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas. Como conclusión de las investigaciones, se tiene que la muerte del señor González fue el resultado de oponer resistencia ante sus agresores por el robo de su automóvil, instrumentos de trabajo y objetos personales. Es importante señalar a ustedes que este es el segundo caso en la presente administración en que se ven involucrados, desafortunadamente, gente del gremio periodístico y que se ha logrado la obtención de órdenes de aprehensión y detenciones de probables responsables, llevándolo ante las autoridades judiciales para el proceso penal correspondiente, reafirmando así el compromiso del gobierno del Estado con el gremio periodístico y su labor. La Procuraduría General de Justicia reitera su compromiso de trabajar para no dejar impunes aquellos hechos que lastiman a la sociedad, investigando todas las líneas necesarias para el agradecimiento de los mismos.